Vamos a calcular una integral definida mediante arduino. La idea es muy simple. Una integral de manera aproximada se puede calcular mediante rectángulos. Yo voy a definir un intervalo que va a ser desde 3 hasta 10. Esos van a ser los límites de mi integral. Y la función va a ser x cuadrado. ¿De acuerdo? x cuadrado. Esta va a ser la función. Entonces, lo que tenemos que hacer es dibujar rectángulos. Por ejemplo, así. Aquí tendría un área y aquí otro área. Sumando las dos áreas, me tendría que dar el área bajo la curva de esta función. Y por tanto, la integral definida. ¿Pero qué es lo que pasa? Que cometemos un error. Cometemos este error. Entonces, lo que hay que hacer es intentar minimizar ese error. ¿Cómo? Pues dibujando más rectángulos. Si dibujo más rectángulos... Vale, eso lo hago haciéndolos mucho más pequeños. Por ejemplo, así. Vale. Ahora... El área... Ya se parece bastante más al área bajo la curva de la función. Y por tanto el error que cometemos, que es este, ya es bastante menor que el que cometíamos con dos rectángulos. ¿Cómo calculamos los rectángulos en el microcontrolador? Bueno, la base, es decir, los tramos, estos tramos, no son más que dividir en segmentos el tramo. Por ejemplo, aquí habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rectángulos. Tendríamos que hacer 10 menos 3 entre 9. ¿Vale? Eso sería el delta de X. El delta de X. Y eso me posibilita que en el Arduino pueda calcular los tramos correspondientes a X. Pero luego me falta la altura. ¿Vale? ¿Y la altura qué es? Pues no es más que estos puntos. Tengo que calcular con cada rectángulo estos puntos que corresponderían a las alturas. Y esos puntos se corresponden con F de X en estos intervalos. Por tanto, el área total es el sumatorio de las áreas. Es el sumatorio de cada una de estas áreas, que como son rectángulos, serían base por altura. Base por altura, base por altura, base por altura, base por altura. Y para cada rectángulo, la altura sería F de X. En este caso, F de 3, F de 3 más delta de X, F de 3 más 2 delta de X, F de 3 más 3 delta de X, y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer en Arduino, para poder hacer los cálculos. Aquí tenemos el código de Arduino. Lo primero, he definido una serie de variables. Por ejemplo, el inicio, que en este caso es 3. ¿Vale? Es el primer tramo, que lo tiene por qué empezar en 0. En este caso, empezamos en 3. Después, defino un array de dos posiciones, que van a ser las dos posiciones del intervalo de inicio y de final. En este caso, intervalo de 0, lo he puesto por aquí, es 3. Intervalo de 1, 10. Ahí se van a guardar los límites. También defino el delta de X, que es un float. Defino la integral aproximada, que es el resultado, que también es un float. Una variable entera, que es Y. Y la integral exacta, que también es float. Y el error. Lo primero, intervalo de 1 es 10, inicio es 3, e intervalo de 0 es 3. Y el número de rectángulos, que también lo he definido como entero, voy a calcular de momento 2. El delta de X se calcula como intervalo de 1 menos intervalo de 0, entre el número de rectángulos. Y aquí lo que he hecho es calcular la integral exacta, para luego compararla con la integral aproximada. Este resultado es ya la integral exacta. Bien, en el void loop empezamos con integral aproximada igual a 0. El intervalo de 0 lo igualo al inicio, y el intervalo de 1 va a ser inicio más delta de X. Ese va a ser el primer tramo. Y después, mediante un ciclo for, lo que hago es cálculo recursivo. Es decir, integral aproximada va a ser la integral aproximada, es decir, el valor anterior, más el intervalo de 1 menos el intervalo de 0, por f de X. Como f de X es X cuadrado, lo que hago es calcular intervalo de 0 al cuadrado. Que en este caso lo he puesto como intervalo de 0 por intervalo de 0. Esto se hace de manera recursiva. Después lo que hago es imprimir el área, el delta de X y los intervalos para cada iteración. Y después lo que hago es actualizar el intervalo. Porque la idea es ir sumando las áreas de los rectángulos. Entonces el siguiente intervalo, ¿vale? El intervalo de 0 va a ser el delta de X por Y más 1 más el inicio. Es decir, mi delta de X lo pongo como Y más 1 porque Y empieza en 0. Entonces, como Y empieza en 0, el primer delta va a ser delta de X más el inicio. Es decir, 3 más lo que haya sido el delta de X. Y el intervalo de 1 va a ser delta de X por Y más 2. El primer I va a ser 0, por lo tanto, el primero va a ser delta de X por 2 más inicio. Y después se irá actualizando toda la información. Desde I igual a 0 hasta I igual a, bueno, hasta I menor que el número de rectángulos. En este caso, por ejemplo, es 2, pues llegaría de 0 hasta 1, ¿vale? Por tanto, intervalo de 1 llegaría hasta 3. Y de esa forma haríamos el cálculo de la integral aproximada. Después calculo el error como 100 menos la integral aproximada por 100 entre la integral exacta. Y después imprimo los resultados, ¿vale? Esta es la forma en la que he calculado las áreas. Vamos a comprobarlo. Ahí tenemos. Las áreas actualizadas. Los intervalos. Que ya veis que van desde 3 hasta 6 y medio, de 6 y medio a 10. Porque como eran dos rectángulos, voy a tener dos intervalos. Y el delta de X en este caso es 3,5. Bueno, pues la integral exacta es 324,3. Y la aproximada con dos rectángulos me da 179. Por tanto, cometo un error del 44,6%. Es un error muy grande. Vamos a cambiar el número de rectángulos. Lo vamos a poner como 4. Y vamos a ver qué error cometemos cuando doblamos el número de rectángulos. Bueno, pues el error es del 23,45%. Vamos a hacer otra prueba. En vez de 4 vamos a poner 100 rectángulos. Y con 100 rectángulos vais a ver como el error ya es muchísimo menor. Bueno, ahí vemos como el arduino tarda bastante en hacer los cálculos. Y el error ya es del 0,98%. Es decir, incluso ya si subimos a 500 rectángulos, pues el error baja hasta el 0,2. Y el error ya es del 0,5. 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 Y el error ya es del 0,5.